¡Uh! ...de la trilogía Ritmo de María. La primera oza es la propia Esmeralda Quesada y la bailarina es Ainara Cardoso. ¡Uh! ¡Vamos, papá! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Epa María! El Limo de María, 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 María El Limo de María, 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 María Ella, que es casi sangre de mi sangre Ella, la más bonita y más morena Ella, ella, que a todos niños vuelve locos Ella, que sabe bien que es mi princesa Y la canción lleva la ilusión De la niñe, de la cruz de María Todo quiero en mis mis adiós Cuando le canté Ay, cuando le vine y me ría ¡Villagosa! 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 De la madre de María Del hijo de María, 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 María ¡Muyo, chau! Del hijo de María, 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 María ¡Dios, lelelelele! ¡Ahhh!